Hola, ¿qué tal? Desde Olanchito Yoro les saluda Sara Gómez Figueroa y les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje en la clase de Ciencias Sociales para los estudiantes del sexto grado. Antes de continuar con la clase, mencionaremos algunas medidas de bioseguridad que ustedes ya han escuchado seguramente en la casa, en la radio o por diferentes redes sociales como el lavado frecuente de manos, el uso permanente de mascarillas, el aislamiento social y al momento de toser o estornudar, hacerlo cubriendo nuestra boca con el antebrazo. ¿Qué aprendimos el día de ayer? Pues dábamos inicio al tema de la revolución industrial, este periodo que impulsó el uso y la aplicación de técnicas de automatización y de la producción industrial. Aquí se reconoce como el surgimiento o el desplazamiento del hombre por la máquina, eso surgió en Inglaterra durante el siglo XVIII allá por 1700 y significó un cambio drástico para la economía. La expectativa de logro al finalizar la clase, ustedes serán capaces de analizar la importancia del estudio de las diferentes periodizaciones de la historia para una mejor comprensión de la misma. Ahora abordaremos el tema de la clase para el día de hoy y son los efectos de la revolución industrial. La revolución industrial no hubiera podido prosperar sin el concurso y el desarrollo de los transportes que llevaban las mercancías producidas por las fábricas hasta los mercados donde estas se consumían. Por lo que fue necesario entonces seguir encontrando sistemas que ayudaran al progreso de la industrialización. Había máquinas que producían más, pero había también que inventar máquinas más eficientes para transportar los productos desde la fábrica hasta el lugar donde iban a ser consumidos. Estos nuevos transportes se hacen necesarios no solo en el comercio interno, sino también en el comercio internacional. Ya que en esa época se crean los mercados nacionales e internacionales entre países o que naciones, incluso que continente. Pues es un caso que tenemos acerca del intercambio de comercio, el comercio de productos es de Europa y América. Estos dos comercializaban productos entre una nación y otra. La industria textil algodonera fue un sector líder en la industrialización y la base de la acumulación de capital que se abría paso a una nueva era. La revolución industrial duró desde el siglo XVIII hasta 1914, aproximadamente cuando dio índice la primera guerra mundial. El Reino Unido fue el primer país que llevó a cabo una serie de transformaciones que la colocaron a la cabeza de todos los países del mundo. Pero no nos confundamos, el Reino Unido dio ciertas estrategias o los pasos necesarios para transformar lo que ya estaba dado como la revolución industrial. Pero la revolución industrial nace en Inglaterra. Y como todo proceso, tiene efectos positivos y negativos. Veremos primero los efectos positivos que nos dejó la revolución industrial. Mencionamos la invención de nuevas máquinas, como las que veremos en el transcurso de la clase, la modernización de grandes fábricas, creación de movimientos sindicales, modernización de la vida hasta donde se conocía en ese momento, y la urbanización. Hubo mejoras en los aspectos como mejoras en los ambientes de trabajo, en las fábricas, empleos y también salarios. Ahora veremos los efectos positivos, los efectos negativos que nos dejó la revolución industrial. Tenemos la disminución de la fuerza de trabajo con más máquinas que producían en más tiempo, entonces se desplaza la fuerza de trabajo del hombre. Eran pocas máquinas haciendo más trabajo del que realizaban una cantidad determinada de hombres. También mencionamos la contaminación. Esto debido a que las grandes fábricas y vehículos producían cada vez mayor contaminación. Y esto es lo que vemos aún en nuestros días. También hubo disminución de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque las personas emigraban del área rural hacia el área urbana. Y también hubo división de clases sociales porque aquí también se da la propiedad privada. Entonces ya los pobres más pobres y los ricos más ricos. Y esto se hizo notar durante este periodo. ¿Qué inventos nos dejó la revolución industrial? Vamos a mencionar cinco. Lo que tenemos aquí es una máquina de vapor. Fue el señor James Ward quien construyó el primer modelo de una máquina de vapor. Este transformaba la energía del vapor de agua en trabajo mecánico. Luego tenemos el teléfono. El señor Alexander Graham Bell para 1876 diseñó un aparato que transmitía sonidos a través de un cable con señales eléctricas. Y esto revolucionó el mundo de las telecomunicaciones hasta el día de hoy. Luego tenemos el automóvil. El señor Carl Benz desarrolló el primer automóvil de convulsión interna. Y este tenía forma de triciclo. Estos son modelos primitivos o los primeros modelos de estos grandes inventos. Ahora la bombilla eléctrica. Esta fue diseñada por el señor Tomás Alva Edison. Y la primera bombilla dio luz durante 14 horas consecutivas. Posteriormente él la desarrolló y la perfeccionó hasta como nosotros la conocemos. Otro invento revolucionario durante esa época fue el avión. Y aquí son unos hermanos gemelos quienes inventaron el primer avión. Continuaremos aprendiendo en casa realizando la siguiente actividad. Se realizarán una comparación de un lugar que cuente con avances y otro en los que no haya ningún avance producido durante la revolución industrial. Por ejemplo, pueden hacer un dibujo de una carretera en donde hayan inventos propios de la revolución industrial y otro en donde no haya inventos. O sea, donde las personas se transportaban de forma primitiva. Igual una fábrica. Recuerden la industria textil algodonera. Cómo se benefició a través de la revolución industrial. Entonces, pues, es otro ejemplo de un lugar donde ustedes pueden dibujar o un muelle. Un lugar donde hayan barcos modernos y otro donde lo que estén sean caravelas. Que Dios les bendiga siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias!